Música Bienvenidos a todos de vuelta al canal Iron Man 50 Game Bear Aquí su servidor Iron Man y mi compañero Leo Hombre, compañero, saluda Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a jugar un juego en el Advance Warfare Que sería Duel por Equipo y Seco Duel por Equipos Pues, dale Terracia o Viola Cualquiera, cualquiera Bueno, vean que una, que una Espero que se vaya a grabar tu voz, porque si no Incluí mi audio Oh, pues gracias Lo malo es que nos va a meter a una partida empezada A servir al gameplay No, si, ya le puse en nada Pero, somos unos cracks, no importa, ¿verdad? Si, no importa Y lo mejor, en vivo, mapa preferido, hombre Instinct Instinct Esto ya está ganado Tampoco cantes Pierden, ¿no? Si, entero Tampoco cantemos victoria tan temprano Si Y tú le puedes poner miniaturas a los videos Si Aunque yo, de hecho, se los dejo ya pretender Pretender Algo así Pero si veo que no me complace, pues lo cambio Siguiente, ¿siguiste el canal? Si, claro que si Si hasta lo tengo ¿Tú subiste el nuevo que puse de Rocket League? En serio, subiste uno Este no es mi amigo, para que veas Oh, gracias compañero, lo habré eliminado Si, compañero Si, compañero Hombre Alan Pero tú, tío, todos somos tres Sí, gracias, pero todos somos tres Con esos tres tenemos ¿A qué quieres? Hombre, gracias compañero Él es Alan, ¿eh? Oye, no lo lleves al lado oscuro No lo lleves al lado oscuro, Alan Al lado oscuro del GTA Pero wow Bueno, ese El tío Yo para mí que te llevo a los tables Y a todo esto, como amigo de Alan No, tampoco No, porque no me gusta Tampoco Tampoco es tan gay Y no Ya, pues, estamos en vivo Personachos ¿Qué es eso? Para que vean tus admiradores Y de hecho Ah, no sé Tío, tío Cuando no grabo Me he hecho una partida Que dice, ostras Pero ahora estoy pura Ya sabes Y ahora yo estoy Ahora sí estoy chido Sí Ya ves si hubiera grabado yo Sí, claro Canal En la descripción del canal Sí, además le ahorramos una Mucha persona ¿Qué no? Él es el del Salvador El que ya está vendido ¿Qué no? El canal fue de Salvador La Alan Cacahuate Creo que todos somos cacahuates Cacahuates, cacahuates Cacahuates, cacahuates Ah, copyright, no Ah, copyright No, no importa Tú sí Copyright Lo voy a suspender No, tampoco Derechos de Bob Sponka En serio, ¿no? Ah, entonces hacemos un cover Pues no está tan mal No, mi rayo de 5 Bueno, sí la hice Pero ahí quedó Ah, tu tío El 5 No, esto es para niños Y el Call of Duty Es para machos pechos Pero También lo tengo Al parecer ha sido una discusión aquí muy fuerte Ah, tiré un bombardeo Bombardeo Muy buenas, ¿eh? Vamos a ganar, ¿eh? Lo único que hice Nada Hice por acá Los logros de Dios me la doy fe Y eso va a ver la gente Sí Bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Muy corto Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ay, pero sí, no estoy Y eso Y eso que éramos 13 Contra Quedó muy épica, la verdad Sí Ah, pues Alan, ¿sigues ahí? Ah, pues Grabaremos unos cuantos videos Mayden, pues Grabaré otra vez Otro video con GTA V Entonces Nos vemos en el siguiente Oh, gameplay Salud Adiós